vamos a comenzar ahora voy a compartir con ustedes una parte en este momento estoy compartiendo el pdf ¿puedes verlo? ¿puedes ver el pdf que estoy compartiendo acá? sí, profesor ¿que es el significado de siempre? siempre siempre usualmente frecuentemente algunas veces y nunca 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 bueno ¿cuál es el significado de cómo es rara? actualmente no está aquí pero ¿que es lo que significa? ¿con qué frecuencia? ¿con qué frecuencia? ¿con qué frecuencia? Tania ¿cuál es rara tenis? ¿cuál es rara tenis? i hardly ever i hardly ever play tennis tennis okay good okay now what we are going to do in this moment is look at this part scramble wait a minute scramble the sentence so here are in disorder and what you have to do is that you have to order these sentences so here we have work i is not eat at hardly ever so who wants to to order that sentence so you have to order it do you understand what you have to do do you understand tienen que hacer y ordenarla a tides si dan cuenta acá recordemos que los adverbios van antes del verbo aquí never va antes del have breakfast no entonces acá quien me ordenaría la segunda who wants to order the second one i hardly ever i hardly ever eat snacks at work very good that was perfect snacks at work i hardly ever eat snacks at work and what does it mean it's nuts what does it mean of snacks i'm going to explain you in english snack is the the food that you eat between meals i mean between the breakfast and the lunch between the lunch and the dinner like at three or four o'clock is for example you eat sometimes shittos or cookies do you understand no snack viene siendo digamos si uno traduce como tal vendría siendo bocadillo pero no el bocadillo que se come en cambeles sino lo que se come entre comidas lo que se come entre el desayuno y el almuerzo entre el almuerzo y la comida como las oncecitas y que comerían ahí con un aperitivo ajá aperitivo oncecitas que también le llamamos y que otra forma le llaman le llamamos acá pues todo depende de la región no entonces bueno ya saben que entonces digamos i eat i hardly ever eat snacks at work yo casi nunca como un aperitivo bocadillo no sonces en el trabajo so now the second the third one who wants to do the third who wants to do the third quien quiera hacerme la la segunda digo la la tercera the third te faltó una casa pero antes dijiste i sometimes what is the verb what is the verb eat 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 ajá i sometimes eat dinner i sometimes eat pasta for dinner no algunas veces como pasta para la cena very good and finally another person maybe louis or or who or lady or marjorie marilyn la última acá ordenémosla a ver cómo les queda hay 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 often often hay often hay yo de ver frecuentemente de ver what is the verb of the sentence cuál es el verbo de la de la de esa oración half 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 dinner es cenar half dinner como tan half entonces si va i often have dinner ajá continúa i often have dinner yo no i often have with my family ajá with my family so i often have dinner with my family that was that was very good now we are going to do something uh wait a minute before that we are going to read okay i'm going to ask different questions different questions so for example louis do you always have breakfast do you always have breakfast do you always have breakfast luis or or maybe lord albis siempre jedi d you always eat uhh yes i have always and i always eat breakfast I always eat breakfast Lorena What time do you usually Eat lunch What time do you usually Eat lunch Profe, eso es Más o menos a qué hora almuerzo, ¿sí? A qué horas usualmente almuerzo, exacto I Usually eat lunch Do you remember How is alas? ¿Te acuerdas como decíamos alas? 12 o'clock 12 o'clock Very good Lady, do you ever eat cereal for dinner? What does it mean in Spanish? Do you ever eat cereal for dinner? What does it mean in Spanish? ¿Alguna vez? ¿O come cereal cereal para la cena? Para la cena, sí ¿Alguna vez has comido cereal para la cena? So, do you ever eat cereal for dinner? Usually How do you say this? ¿Cómo dirías toda la frase? I Usually 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 Eat 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 For dinner, good Algo así, digamos, como esas preguntas, más o menos, un ejemplo. Lo vamos a estar haciendo, digamos, en la evaluación final. For example, the last one here. Tania What do you usually drink with dinner? What do you usually drink with dinner? I Usually Drink Drink Tea Tea For dinner Okay, that was good, that was very good. Okay, really good. Now we are going to do something. Now we are going to listen. We are going to do this part of listening. Wait a minute. 62 32 8 1 A second 2 Page 66 Exercise Units 9 to 10 Progress Check Page 71 Page 62 Exercise 8 Listening Really I'm just going to admit Never Part A Okay, so look at this part. Really, never, Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So in this moment, you are going to listen an audio. And if you have a piece of paper, or if you have a good memory, whatever, you are going to check here if pasta often, sometimes pasta, or hamburger. So what do you have to do first? Paula and Megan are talking about food. What does it mean in Spanish? How often does Megan eat these foods? How often does Megan eat these foods? What does it mean in Spanish? How often is frecuentemente, profe? Ajá, frecuentemente, sí. ¿Qué tan frecuente? How often is qué tan frecuente? ¿Con qué frecuentemente, Megan, come? ¿Come? Esas comidas. Estas comidas. Ajá. Estaba hablando ahorita Lorena, ¿y quién más? ¿Y Marulín, sí? No, profe, Tania. Ah, Tania. Listo, bien. Y yo también, profe. Listo, es que ahí me voy grabando los nombres. De los que participan. Bueno, listo. Listen and check often, sometimes. Entonces, ya saben que deben aquí colocar qué tan frecuente comen pasta, qué tan frecuente comen hamburguesa. Entonces, vamos a colocar acá el audio. So, we are going to listen. Page 62, exercise 8, listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So, what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes, I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Okay, how was that? It was difficult, kind of. Easy? Easy. Yeah, the rest. Los demás, ¿qué tal? So fácil. Yeah. Do we play it again? Lo colocamos otra vez. Do we play it again, o that? Alcanzaron a cogerla toda. Who said easy? ¿Quién dijo que estaba fácil, Tania? Yo. A ver, es que aquí no me aparece. Nuevamente. Madre, okay. Okay, but we are going to play it one more time. Vamos a colocarla la última vez. Yo aprobado. Listo, vamos a colocarla la última vez. A ver. Page 62, exercise 8. Y lo voy pausando. Really? Never? Bueno, pero lo levantamos un poco. Part does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So, what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't. Okay, so, in this part, how often does Megan eat hamburgers? Often, sometimes, or never? Or never. Never, yeah. Never. Never. And she says, wait a minute. Don't eat meat. Really? I don't eat meat. What does it mean in Spanish? I don't eat meat. Yo nunca como carne. Ah, nunca como carne. Good. No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. Okay, sometimes I eat fish or eggs. So, how often does Megan eat fish and eggs? How often does Megan eat fish or eggs? ¿Qué tal frecuente come huevos y pescado? No? O sea, ya dijo que no comía carne, ¿no? Y dice, I sometimes eat fish and eggs. So? Algunas veces. Yeah, sometimes, ¿no? She sometimes eat fish or eggs. Now, finally, how often does she eat broccoli? How often does she eat broccoli? Often. Yeah, okay. We are going to listen. So, do you eat a lot of vegetables? Do you eat a lot of vegetables? Comen muchos vegetales. Yes. Broccoli is my favorite. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for... I often have a big plate of broccoli. What does it mean in Spanish? A big plate of broccoli. That was really good. That was good. Okay. Now we are going to do something that is really important. Wait a minute. Okay. Okay. We are going to go to this part. What sports do you play? What does it mean in Spanish? What sports do you play? What sports do you play? So, for example, I don't know, maybe Lady or Katerine. What sports do you play? What sports do you play? What sports do you play? ¿Qué es el micrófono? Sí, lo tienes encendido, pero no te escucho. A ver, mientras, entonces... Hey, Marilyn. What sports do you play? What sports do you play? I play soccer. Okay. Play basketball. Okay. Yeah. That's all? Okay. No more. How do you say eso es todo o no más? Que de hecho es algo que utilizamos todo el tiempo, ¿no? No más o eso es todo. Como para que nos vayamos grabando. Como es propio. Como decimos no más o eso es todo. Que son palabras que utilizamos todo el tiempo. Entonces, si queremos decir no más. Digamos que si no quieren decir no, ya no. No, no más. Entonces, podemos decir no more. Hay una canción que no more. Ah, no sé no more. Bueno, no more es no más. That's all. That's all. What is that all? Eso es todo. Que cuando ustedes quieren decir no más, no more. Cuando quieran decir eso es todo, that's all. ¿Listo? Para que nos vayamos grabando eso. That's all. Eso es todo. That's all. Now, here we have. Okay. So, we have golf, soccer, basketball. Bueno, eso ya las conocemos, ¿no? Golf, football, basketball. Football. Que en este caso se refiere a American football. Al fútbol americano. American football. By riding and hiking. What does it mean by riding and hiking? What does it mean in Spanish? Bike riding. What is that? What does it mean in Spanish? ¿Qué significa ser bike riding? Lo que hacen acá a Arte en Vélez. Bike riding. ¿Montar bicicleta? Ajá. Go bike riding. Ir a montar bicicleta. Go hiking. Hiking. What is hiking? Hiking is when you walk. When you walk. Como tal, hiking es excursionismo. O en la caminata. Hiking, excursionismo. O en la caminata. Now, baseball. Ya sabemos. Volleyball también. Swimming. Ya sabemos que ir a nadar. Play hockey. Bueno, ya sabemos cuál es el hockey. Ah, bueno, ese hockey. Ice skating. What is ice skating? Ice skating. Ajá. Patina sobre el hielo. Patina sobre el hielo. Go snowboarding. What is go snowboarding? Go snowboarding. What does it mean? This is sport. This is sport. Bueno, eso es un deporte que es el snowboarding, que es tabla sobre el hielo. Que es ese deporte que hace en el hielo, que es específicamente está acá. Que la tabla sobre el hielo. Now, look at this part. I want that you to pay attention to this part. Quiero que pongamos mucha atención a ese de acá. Okay. What sport do you play? I play hockey or whatever. Now, who do you play basketball with? What does it mean in Spanish? Who do you play basketball with? What does it mean in Spanish? Who do you play basketball with? ¿Qué creen que significa ese? Who do you play basketball with? ¿Con quién estás jugando basketball? ¿Con quién juegas basketball? Baseball. Baseball, ¿qué sería? Baseball. Ahora, creo que se fijen muy bien en este with. Si se dan cuenta que cuando utilizamos el who, este with va al final. Si lo traducimos palabra por palabra sería, ¿quién tú juegas béisbol con? Pero, pues, obviamente quiere decir, ¿con quién? La preposición va al final. Entonces, quiero que con este with, acá vamos a ver el placard. ¿Cómo me preguntarían ustedes, ¿con quién vives? How do you ask me that? ¿Con quién vives? ¿Se ponen acá en rojo? Bueno, no sé por qué se ponen en rojo. ¿Cómo sería, con quién vives? ¿Quién me quiere preguntar, con quién vives? What do you live with? Ajá, pero recuerda que se dice esta pregunta, who, who, do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? I live with my, whatever, parents, mis papás, con mi novia, mi novio, bueno, que sea, I live with. How do you ask me another question, for example, ¿para quién trabajas? ¿Cómo preguntaríamos, para quién trabajas? Para es for. Entonces, ¿cómo sería, para quién trabajas? Who do you work with? Who do you work for us? Who do you work for? ¿Ara quién trabajas? I work for my boss, whatever. Trabajo para mi jefe. Entonces, si se dan cuenta, cuando utilicemos este, eh, quién, la preposición va al final. Con quién, para quién, eh, de quién, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esa de acá. Por ejemplo, acá no. Who do you play basketball with? I play with some friends for work. Trabajo con algunos, juego con algunos amigos del trabajo. Where do you play? Bueno, está fácil, ¿no? Where do you play? We play at Hunter Park. No te pongamos en el, este at, va también cuando sean lugares transitados. En este, el par Hunter, el parque Hunter, se llama. How often do you practice? ¿Qué tan frecuente practicas? We practice, ah, okay, this bar. What does it mean once or twice a week? What does it mean in Spanish? Once or twice a week? What do you, what do you think? ¿Qué significa? Once. Once es una vez. Ah, sí, ajá, once una vez. Exacto, entonces, once significa una vez. Once, twice, ¿qué vendría siendo? Dos veces. Y ya de aquí para adelante, cuando yo quiero decir, esas son las únicas que cambian. Cuando yo quiero decir tres veces, three times, cuatro veces, four times, five, bueno. Veinte veces, twenty times. Solo los que cambian son estos dos. De hecho, hay una, once upon a time. Los cuentos en inglés empiezan así. Once upon a time, ta, ta, ta. Érase una vez. Once upon a time. Érase una vez. Significado. Entonces, este once lo podemos utilizar muchas veces. Y el pregunto, digamos, how often do you exercise? How often do you exercise? Esperenme un segundo. A ver, listo. For example, how often do you exercise? ¿Cuántas veces te ejercitas? Si yo quiero decir, yo me ejercito dos veces a la semana. Entonces, yo puedo decir, I exercise twice a week. I exercise, I exercise, I exercise twice a week. Si yo quiero decir una vez a la semana, I exercise once a week. Si ya quiero decir tres veces a la semana, I exercise three times a week. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Y recuerden que se pronuncia once y dice twice. Once, twice. Three times, four times, five times. ¿Ok? Now, when do you practice? ¿Cuándo practicas? We practice on Sundays. Practicamos los domingos. What time do you start? What does it mean what time do you start? What time do you start? ¿Cómo acelerar comienzo? ¿A que ahora inicias a practicar? Exacto. Recordemos que este start aparece en las competencias, ¿no? Start, empezar. ¿A que ahora se empiezas? ¿A que ahora se empiezas? ¿A que ahora se empiezas? We start at 10 o'clock in the morning. Empezamos a las 10 en punto de la mañana. So, finalmente, we are going to do this part. So, look at only this one. Complete the conversation with the correct WS question words. Then, practice with a partner. So, what we have to do in this part is that we have to write this WS question. So, according to the question and according to the answer, we are going to write what sports, who, where, how often, when. So, for example, I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. So, in this part, ta-ta-ta, do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. So, what do we have to write here? What of this part we have to write here? Do you understand what you have to, what we have to do? Do you understand what you have to do here? No? Yes? How often? Ah, exactly. Entonces, debemos colocar acá. Bueno, how often do you usually... I was on the subway. Entonces, ¿qué tan frecuente? How often do you usually watch soccer? ¿Qué tan frecuente? Entonces, usualmente, me selecciono. On Sunday afternoon. ¿Los sitos dicen? On Sunday. Espérenme un segundo, por favor. Espérenme un segundo. Ya, listo. Entonces, acá. ¿Todos están de acuerdo con... How often do you usually watch soccer? Yes. Sí, todos, 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 seguros. De hecho, acá, acá, si lo vemos bien... A ver, how often do you usually watch soccer? Listen, ¿qué tan frecuente tú usualmente ves televisión? Los domingos en la tarde. Now here. And, ta-ta-ta, do you usually watch it at home? And, ta-ta-ta, do you usually watch it at home? No. At my friend's house. He has a really big TV. So, what do we write here? I don't know. I don't know. I don't know. What? When? When? ¿Cuándo? O sea, recordemos, acá no respondió No, en la casa De mi amigo Entonces, ¿cuál creen que se ve ahí? ¿Dónde? Exacto, ¿dónde? ¿Dónde ves? ¿En tu casa? No, en la casa de mi amigo Él tiene un gran televisor ¿Cuándo vas a montar cicla? Una vez a la semana Siempre que nos respondan con once Véanlo acá, espérame Con una vez a la semana, dos veces, algunas veces Es con how often, ¿sí? Que es tan frecuente Entonces, how often do you go by writing? Una vez a la semana, ¿listo? Vamos a dejarla aquí Quiero que quede muy claro Más que todo este de acá, ¿listo? De lo que acabamos de ver Este principalmente Que es con Que es who, que es con quién, ¿listo? Ok, final, we are going to do this part We are going to read this little part So, who wants to read me this one? Who wants to read this part? Who wants to read this part? This part of here Quien es que también es esa de acá ¿Quién quiere leer esta parte? Maybe, I don't know Algunas personas de China Ok, some Chinese ¿Qué es tangerines? No sé Mandarina Tangerine Mandarinas Mandarina Y naranas Ajá Eh, las mandarinas son No sé Sound ¿Suenan como? Entonces, tenemos dos aquí Que quiero que se graben Luck Es suerte Y wealth Es riqueza Entonces Eh, la mandarina suena como Suerte Continue Y la Y el Y el lenguaje mandarino Ah, pero espérame Acá Y Y Y orange Y la Orange La naranja La naranja Suena como Riqueza Entonces Wealth Riqueza In the Mandarin In the Mandarin language In the Mandarin language En el lenguaje mandarín Para ellos Eh, eso Mandarín Tangerine Suena como suerte Y Orange Como riqueza Now In this part I'm going to read it in English In Greece In some other Mediterranean countries People eat pomegranates Pomegranates bring wealth Eh, in the new year Just bring Extraer Wealth En riqueza Oderes Otros What does it mean? What does it mean in Spanish? ¿Qué significaría este de acá? ¿Otro? Ah, sí ¿Y qué significa todo este de acá? ¿En Grecia? En Grecia Y Otros No, y algunos Otros Mediterráneos Mediterráneo La gente come ¿Qué es eso? Este pomegranates Es precisamente Son granadas Eh, yo la verdad Nunca las he probado Normalmente se han Las he visto mucho en España Se llama Es granadas Que son una Se parece a la granadilla No es la granadilla como tal Sino Que miren Si se dan cuenta acá Tiene unas pepitas moradas No sé si algunos de ustedes Han probado eso Han probado Algunas O sea, por dentro Son como moradas Tienen como unas pepitas moradas La verdad no No la había Nunca la he comido Bueno, se llaman granadas Entonces pomegranates Granadas Ok, continue Las granadas Traen Traen salud Si es salud No, health Enriqueza en el nuevo año Ah, en el nuevo año Listo En el nuevo año Vamos a leer la última de acá Ok, so who wants to read it in English Now in this part Who wants to read it in English In English In English first In America In Latin American Contracts And people In English need New Year's Eve If New Year's Eve If If one grape for good luck in each month of the new year. Very good, okay. Now, okay, in Spain, in some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of their new year. So now, Lorena, what does it mean in Spanish? Lorena, ¿me escuchás? ¿Qué significa toda esta parte aquí en inglés, en español? Now in Spanish. Luis. En España y en otros países de América Latina, las personas comen 12 grapes, ¿es uvas, sí, profe? Yes. Uvas en la noche de Año Nuevo. Ajá. Es en Midnight, es en la víspera del Año Nuevo. ¿Este if? ¿Víspera? ¿Qué es, profe? ¿Este if? Sí. Víspera, en la víspera del Año Nuevo. Una uva por cada... A ver acá. Por cada mes del año nuevo. For good luck, para buena suerte en cada mes del nuevo año. Del año nuevo. Ajá, ese es muy utilizado, muchachos. Good luck, buena suerte, para que se lo graben ahí. Entonces, ¿qué quiere decir que es clara que dice el vocabulario? Bueno, good luck, ya saben que es buena suerte. Si le queremos decir a alguien buena suerte, es good luck. Bring, traer. Wealth, riqueza. Luck, suerte. Por eso es que aquí decimos good luck, buena suerte. ¿Listo? Ok, we are going to stop in this program. Who has any question? Who has any question about this? Is that easy? Before going, I want that one person have a little conversation with me. Who wants to do it? Who wants to have a little conversation with me? ¿Quién quiere tener una conversación rápida ahí conmigo? Para ir practicándola. ¿Quién quiere tener una conversación rápida ahí conmigo? ¿Quién quiere tener una conversación rápida ahí conmigo? ¿La semana pasada? ¿Quién quiere tener una conversación rápida ahí conmigo? Pero, ¿quién la quiere intentar en este momento acá conmigo? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Tania? ¿Lorena? ¿Paterina? No, pues, yo quisiera, pero estoy en otra clase y genero interferencia. No, ok, no, 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 next, who? ¿Lorena? ¿Quién la quiere intentar? Recuerda que es para ir practicando. Bueno, profe. ¿Lorena? Sí, señor. Ok, Lorena. Hi, Lorena, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Ok. Lorena, dime, ¿qué le gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué le gusta hacer en tu tiempo libre? Estoy en el tiempo libre. He eat hambúrguer. Espera, espera, espera. Ahí te quedó algo. Espérame, ya les descomparto acá rápidamente. Yo te pregunté, esa pregunta por el que siempre la voy a estar haciendo. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, yo ta-ta-ta. Entonces, en mi tiempo libre, yo ta-ta-ta. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta ver películas o novelas o qué? ¿Qué te gusta? I watch movies. 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 No, movies. Only movies. Ok. So, what is your favorite movie? Tell us, what is your favorite movie? My favorite movie is, um, Wonder. Wonder. Yeah, that's on Netflix, no? Yes. Is it good? Yes. Really good? Did you recommend me that movie? Yes, that's good. Do you recommend me that movie? ¿Me recomiendas esa película? Did you recommend me that movie? Yes, bro. Yeah, ok, good. How do you say, por supuesto? Claro, para que nos vayamos, vayamos grabando. Entonces, recordemos que, ¿cómo era que decíamos no más? No more. No more. That's all. Ajá, that's all. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué dijiste ahorita? ¿En español? ¿Palecías que ahora se me fui? ¿Quién fuera por la mano? Ah, of course. Of course. Que es por supuesto, claro. Of course, por supuesto, claro. Ok, ¿dónde vivas, Lorena? ¿Dónde vivas? I vivas en Barbosa. ¿Y quién vivas con? ¿Quién vivas con? I vivas con mis padres, mi abuelo y mis hermanos. Ok, that's good. And what about, let me see, how often did you wake up? No, how, what, what time did you wake up? What time did you wake up? Profe, no recuerdo que es wake up. Wake up, despertarse. So, what time did you wake up? So, what time did you wake up? I wake up, uh, speaks up. I see up. Creo que recuerden muy bien la parte de la rutina que la voy a estar preguntando. Wake up, bueno, levantarse, desayunar, despertarse. Ok, good. And finally, let me see. You're living in Barbosa. I don't know, ask me any question. Just ask me any question. Where do you live? Yeah, I live in Vélez. Another question that you want to ask me. What do you free time? What do you do? What do you do in your free time? Entonces, recordemos que si me quieres preguntar qué haces en tu tiempo libre, what do you do in your free time? Si me quieres preguntar qué te gusta hacer, what do you like to do in your free time? qué te gusta hacer o qué haces en tu tiempo libre. What do you do in your free time? Ok, that was good. Well, in my free time, I like to play soccer, watch series on Netflix. I like to read. And that's all. What about you? Do you like to read books? Do you like to read books? Yes. I read El Amor en los Tiempos de Corera. Ok, you can say it in Spanish. You can say it in Spanish. So, in this moment, you are reading that book? In this moment, you are reading this book? Sí, profe. Estoy leyendo El Amor en los Tiempos del Corera. Ok. How do you say that? ¿Cómo dice yo estoy leyendo? I read Pero yo estoy leyendo. ¿Cómo diría? I am reading I am reading El Amor en los Tiempos del Corera. Very good. Muy bien. Estuvo súper. Ya que me acordé de una que tú dijiste. I don't remember. Entonces, ya cuando quieras decir. No recuerdo. Yo no recuerdo. I don't remember. Yo no entiendo. ¿Cómo decimos? Profesor, no lo entiendo. I don't understand. I don't remember. No recuerdo. I don't understand. No entiendo. Muy bien, Lorena. Estuvo muy bien. Ok, that's all for today, guys. I think that's all for today. And see you tomorrow, ok? Eso sería todo por hoy, muchachos. No veo en el mañana. Eso. That's all. See you tomorrow. Bye, see you. Bye, gracias, Profesor. Welcome to you. Bye. Bye, bye, see you.